¿Sabías que en modo Dead the Black Ops 2 existe una granada que utilizan los zombies? Esto ocurre cuando le quitamos el casco a Brutus. Este lo que hace es sacar dos granadas de humo y lanzarlas justo donde está para así ocultarse momentáneamente. Esto lo podemos ver muy fácilmente si entramos en modo cine y observamos más de cerca a nuestro gran amigo Brutus. También si accedemos al armamento con mods podemos llegar a equiparnos la granada y veremos que simplemente es una granada de humo como la que tenemos en multijugador y la campaña. Lo extraño de todo esto es que es un zombie quien usa un equipamiento táctico contra nosotros. Y recuerda si le das like hoy se come.